muy buenas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de secta humana estamos en el capítulo número 4 vamos a continuar la aventura aquí en la aldea de los enanos hemos derrotado a un enemigo y pop este enano de pelo rojo se nos ha unido y aquí tenemos que ir al castillo de lean esto es el que va a hacer un conjuro para esta esta roca así que por aquí no esto no hay ningún camino así que volvemos a volver atrás y averiguar nuestro camino aquí es donde estamos tenemos que salir de aquí vamos a usar la cuerda la música supongo que aquí al salir a la parte donde están los enemigos si se lo acuerdo pues si saldría la entrada de la mazmorra no me devuelvo otra vez aquí esto es una paranoia quiero salir de aquí a ver dando la selección manejaba el personaje y todavía no tiene nada de magia y el hacha tampoco lo he recogido pero bueno esto es ojo 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 ya mismo voy con un fiambre vamos vamos tira la parte mala de un personaje que tenga tan solo 40 de vida este por aquí no era esta es la entrada principal yo creo ya no así es no no vamos vamos a arrastramos a pop ahí un poquillo dejado y ojito con las avispones estos otra vez ojito aquí en el agua buscar la dirección del castillo de lin me decía aquí no hay nada en el bosque había dicho el castillo de lin yo creo que la tierra nevada verdad ahí salían los enemigos los lobos junto a forest ahí es que la chica no la llevo es que me parece super raro parece que estoy saltando pasos del juego este digamos que si la chica no sé cuando se va a unir vamos a tirar igualmente hacia el castillo vamos que aquí necesito a ella sí o sí es que hay aquí vale el cañón esto me sirve para mientras no tenga el dragón flamby transportarme de lado a que veo un espadazo voy a hablar contigo nos ponemos en hoy hoy vamos a usar el el arco esto era muy complicado recuerdo que era muy muy complicado el cofre todo pasado el tema lo malo aquí que tienes que estar alternando entre la espada vale se robó así así que voy a coger el cofre si nos sigue ya no está en el cofre desaparecen las cosas el eco vamos a grabar bueno pues sí vamos a grabar n a ver las copas como las tienes a 300 madre mía qué precios tío aquí está, bueno, 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 venga va, madre mía, lo estoy viendo, ¿no? ¿Esto no es normal? Me han matado. Pero esto es descomunal, tío, ¿cómo voy a entrar ahí y me van a pegar esa paliza? Vamos a intentarlo otra vez. Es esta vez, suelte el cofre a este y lo coge. Bueno, ahí estaba nuestra compañera, siempre en otra parte de la aventura, creo. Si vas por otro camino, siempre en otro lado. Bueno, os lo dije, que esto era muy complicado. Y nadie se no es traidor. En otra parte, haciendo otro camino, yo creo que se une antes, porque si os doy cuenta, Pop, como lo llamo yo al enano, tiene el tercer slot, el personaje en estadística. Y además, que yo recuerdo haber jugado con ella desde bastante antes. Pero supongo que me la ponen aquí antes de que realmente avance más la historia y no la lleve. Aparte que el castillo de Lain, pues, es bastante peculiar y bastante complicado. A este vamos a dar un espazo, lo vamos a pasar. No me quita vida. ¿Y por qué no se elimina a todos los enemigos? Bueno, pues, subir de nivel también. Y sobre todo, monedas, monedas. Me siento que este hombre me recupera la vida del compañero. Los 25, o sea, no tengo. Voy a grabar, a comprar. No hay nada destacable. El barril, no me acuerdo que hacía. La magia era la miel. La nuez. La miel no me acuerdo que hacía. El barril tampoco. No, vamos a grabar también, Neko. No, vamos a grabar también, Neko. Creo que he avanzado. Bueno, pues, vamos a intentarlo otra vez, a ver qué sale. Si no lo realmente, no sé qué voy a hacer, eh. ¿Sabes qué? Y ya. Ahora no me puedo mover. Es que vienen los dos, tío. También tengo que haber puesto uno solo. Un enemigo solo. Bueno, ahí está. Empiezan con los conjuros. Vaya, 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 vaya. Ya está, tío. Es que ya está. Es que es tremendo, eh. Puta raza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, vamos a ello, me han obligado a hacer una pantalla, un intento de subir de nivel, pero es que veis, me dan un golpe y ya me quedo como pilladísimo, pero chica, salgo, voy a pegarle alguna, hostia alguno, me hace entrar en ese, cuando falle un golpe ya, los karatekas estos, es que, que no te quedes, super complicado, vale, uno fuera, estas listo chaval, pero hazle algo, droga, vale, ya esta, que pasa contigo tía, a ver si ayudas un poco, creo que hay que salvar a Diluc del castillo, voy a poner el nombre de ella, voy a poner el nombre que le tenía en la versión de super nintendo, le puse Karen, no se porque le puse Karen, le pongo Karen o Karol, le pongo Karen, ahí está, y ahora sí, vamos al castillo, ojito, que vamos a la parte super complicada del juego, al menos en este inicio, bueno, tenemos que llegar todavía a toda esta parte del mundo este, el bosque este, es bastante complicada con los hongos, vamos a decirle a Karen, que lleve, lleve la lanza, como hacía yo, caramelo, si no es que le tenía asignada siempre un arma, joder, si me la han reventado ya desde el principio, y esta quería salvar a Diluc, vamos a ver que equipación tiene ella, porque, compré aquellos objetos, si os acordáis, que no me servían, para él, para Win, pero para ella, este de 4 a 4, no, esto es de él, vale, pues solo la cinta, a Pop no le puedo poner nada, porque el pobre está, más tieso que nada, que me subí en el nivel, genial, vale, más o menos, uy, el cofre, hay que abrirlo, sin falta, bueno, es mejor que no, si no voy abierto, vale, es muy bueno el ojo este, ah, tengo nivel 2 ya, de la espada, no me he dado cuenta, a evitar, ataque vital, vale, nivel 3, me la revienta, vale, caray, carabalito por allí, y lo malo, es que me parece que no hay ninguna posada, de aquí al castillo, que he hecho tío, seguro que he hecho bien, voy a volver donde estaba antes, he hecho ese puente, bien, 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 vale, vamos, viendo que estamos, subiendo nivel de ella, rápido, malo, malo, que pobre, pues se ha quedado un poco atascadillo, ah, esto si que pasaba, un personaje en compañía, se podía quedar atascado ahí, y sin un problema, para el avance de la partida, un hacha, un hacha, tenemos que ir a Gaiasnavel primero, otra vez, y si vengo de allí, una fastidia mujer, no, 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 vamos, veis como se quedaba enganchada a ella, corriendo, me está empezando a pegar los golpes críticos, Vamos a establecer al día de los enanas A ver Si me ayudan con algo Bueno, voy a hacer todo el camino otra vez Venga Esto es lo que da mucha rabia Vamos Joder La llevo a ella, si veis el 1 enmarca a ella Ahora voy a volver a cambiar Porque él tiene más vida Uy, me interesa llevarlo a él 84 de daño Esto ya es otra cosa Venga, apartame, es que tengo piso A ver si veis, vamos lanzados A por el tema Venga, vamos Que está aquí El pobre Pop nos sigue ahí en espíritu No, como se llamaba El 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 duende La magia de aquí De la tierra Bueno, pues Tenemos a Pop ya Con nosotros Un cuerpo presente Y vamos a ver al Vamos a ver a la aldea A ver si nos da él la hacha Porque En la reina nos puede haber dado la hacha Este hombre Dice que cuide de él Vamos al arreglo Vamos a ver la suerte Ahí está Bueno 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 Bueno, pues vamos a ver Si tengo alguna Para Que me echéis un vistazo La espada no puedo Pero la Lanza Si Vale, ya está Ya estamos probados Esta puerta que me ha abierto Hacia donde me lleva Vale Hacia Neco Guay Vamos a grabar Si Y lo vamos a dejar aquí En esta parte Este capítulo No sé cuánto me habrá durado La verdad Pero Con la Incorporación de Karen Al equipo Bueno, pues ya Estamos preparados Para ir al castillo de Lin Castillo complicado Ya habéis visto los lobos El nivel que tenían Los lobos karatekas De aquello está plago de enemigos Y luego hay un enemigo Un tigre Que era bastante Bastante difícil Lo dejamos aquí Ya sabéis Darle like Suscribiros Nos espero en el próximo Hasta pronto Gracias 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 Gracias